¡Dalía! 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 La peluquería seré alérgica a lo drama ¡Mand matericamente una nueva cama Saca de mi cronograma ¡Apreta que te llegó el tren! Parvíano, queré dárselo al quien Bebecito, no te enseñaron modales Se quedaste corto para romper mis chales Que te adoptez otra, no cambio pañales Leche ya no hay, pa' ti no me sales Muñeco, tú sigues jugando Fortnite ¿Qué otros están metiendo una tarjeta de life? Tic toc, te toque esta, que estaba the overwhelming Recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan 10 minutos pa' que vuele Aproveché el tiempo que esté queremos Que el reloj está haciendo talk-tick, talk-tick Hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues Que el reloj está haciendo talk-tick, talk-tick Hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console Ella es muy atractiva, prende de la sativa Siempre es provocativa, soltera vive la vida Que traje baña y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combi adidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Ese es tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flow le da clase Tu madre y tu madre se robaron todas las bases Están tan duras que es como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Ah, 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 ah El negrito claro Oh, 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 oh Ozuna Yeah Ni me lo botai Dinel Yasu Hay el químico Daini 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 Ay, when I dream about you, ay, when I feel you, babe, it's you, only you I spend my night in the darkness, I feel so empty, babe I spend my whole time in the darkness with my cherry eyes, babe I need you again, I need you again, I need you again, my love Ay, when I think about you, ay, when I dream about you, ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you, ay, when I dream about you, ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Gracias por ver el video.